¿Tú sabes lo que son los chistes que mandaron estos hijos de puta? ¿Sabés cuántos chistes mandaron? 680 chistes, hijo de mil putas ¡Qué le parió, eh! Una locura, pero lo cual me deja contento Primero, porque la gente confía más en mandar chistes albananero.com que dejarlos en Instagram Te estoy sacando un pequeño porcentaje de la gente que está ahí Instagram, lo que le interesa es que estés todo el día ahí metido A mí no me interesa que estés todo el día metido albananero Mandame tu chiste, tus 3, 4 chistes y ya está Y eso, la verdad, me deja contento Habla muy bien de ustedes Y todas las cosas que están mandando Es como un revival Que, digo, no hay que terminar siempre chupando la pija Al gran culo roto, hijo de mil putas de Zuckerberg Así que brindo por eso, brindo porque es viernes Y brindo porque todos estén bien Con salud Con felicidad Con todo lo que tengan O por lo menos disfrutarlo en este momento ¡Salute! Salud, y yo te brindo acá, gracias Coco Coco me salvó la vida, me trajo una coquita Que estoy abajo, he necesitado un poquito de azúcar Así que gracias Coco Y gracias también a Albana Me hizo un sanguchito ahí espectacular Como estaba crocante Y gracias a todos los que me ayudaron a hacer